¡Va a ver la gente mochendo! ¡Con mucho amor! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Va a ver que te rica y te chulas también! ¡No me encuentro aquí, eh! ¡Va a ver que te duerme! ¡Ajá! ¡Y para todos mochendo! ¡De rindo y sabroso! ¡Esto está mi copia! ¡Va a ver que te rica y te rica y te rica y te rica y te rica! ¡Va a ver que te rica y te rica! Me parece dolor